por tanto la juega el día de hoy si Monica, cuérdate que mire a mi señor yo acabo de que don Quibre la pagara si verás ya has gastado mucho en ti mucho en ti usted quedó la va a pagar usted no, no, ya te di dinero me vas a prestar la mitad para pagar no, 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 que te fíale que te fíale, así como el Héctor, como el Ramón casa paga en bolos casa, reloj paredes pues así está la cosa amigos que es la horca la horca es es como la hoguera la horca es cuando te ponen como un mecate en el cuello Monica y te cuelgas así cuando por ejemplo ya no quiero estar sin él es Tom Ryer Tom Ryer es el nombre de una persona es la Lara Croft la Yelena Jolie le pueden mandar un saludo a Liz García y Gilbert por favor ¿a quién? Liz García Liz García, un beso, abrazo mi amor besitos, te amo, te quiero super a Rebeca a María López, Gilbert Rebeca, María López como el nombre creo que sí Xochitl López Xochitl López Norma Torres saludos, saludos a ver Tania, ¿dónde están los cuadros de día? qué bueno que me acordé sí tú dijiste que los tenías sí, yo los tengo los quiero sí los quiero para la próxima sí o no hay nada los quiero ya sí ¿cuáles cuadros? también este mande que se le pueden mandar Armida Núñez Armida Núñez y Olga Martínez Armida Núñez y Olga Martínez saludos, mi amor saludos, saludos hasta que el cuerpo aguante ay, Mónica otra vez te dije que otro día ahorita no ah, es película hasta que el cuerpo aguante me he asustado esta no me gusta esta está en esta era el del Pacífico bueno, ok aquí está Héctor Picasso pintando picarol a una cebra tramposo con suerte ándale, te da esto será ese es el hubo en el Concan 13 pantallas me ganó la mente la chamaca no te salió tu estrategia ya sé, ya sé me vas a ver ¿verdad o reto? ¿verdad o reto? estas están sueltas Tania, dice la gente que si te sientas te cuelgan los pies ¿sí verdad? sí, mira siéntate hasta allá mira ahí está mire, si le cuelgan ahí está un saludo para mis bellas preciosas Kiarita y Brittany las extraño hay que ir a comer hay que ir a comer pronto Tania pero en serio pero en serio no te saludo